Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi videoblog. El día de hoy les voy a hablar acerca de cómo me he ido aquí en el Distrito Federal. La verdad me quise mostrar al natural porque realmente para mí no ha sido tan fácil como yo creía. Háganme cuenta que ahorita me siento como Rachel Green en Nueva York, aunque pues obviamente no acompañemos Nueva York con la Ciudad de México, porque desgraciadamente ya no es Distrito Federal donde vivo, ahora es la Ciudad de México, pero pues bueno, para toda la gente que ha vivido aquí toda su vida, pues prácticamente va a ser muy difícil que veamos al DF como Ciudad de México y pues desgraciadamente las futuras generaciones poco a poco van a ir olvidando el nombre de esta gran ciudad. Pero bueno, eso es lo que pasó aquí en México. Ya no son 31 estados más un Distrito Federal. Bien, vía México. Vamos a entrar en medio del asunto. Bueno, ¿cómo me ha ido? Yo me vine el 21 de noviembre del año 2015. A partir de ahí sí fue algo muy difícil porque prácticamente nunca había salido de mi pueblo, de allá de Veracruz. Yo vivo en un pueblito, ahí en el estado de Veracruz, llamada Bandería. Y pues la verdad sí fue muy difícil dejar tu casa, dejar a tu mamá, a tus perros, que la neta ahorita extraño muchísimo. Y precisamente el día de hoy me sentí muy nostálgica porque extraño despertar en mi cama. O sea, extraño demasiado despertar en mi cama, el tener ciertas libertades que aquí no tengo. Y la verdad es muy feo vivir así, ¿no? Yo era una persona, o soy una persona, perdón, que me gusta mucho poner mi música a todo volumen y cantar hasta quedarme sin voz. Y desgraciadamente aquí donde estoy, pues no se puede porque a los vecinos les molesta mucho y pues ha sido un poquito complicado, ¿no? El adaptarme a este nuevo ritmo de vida. La verdad, he visto a varios amigos aquí en el DF, porque yo le voy a seguir diciendo DF, la verdad, a mí no me importa. He visto a varios amigos que yo tengo y neta quiero y amo con toda mi alma. Hay algunos que no los he visto y que quiero ver y tengo unas ganas inmensas de abrazarlos porque no ha sido un proceso fácil para mí. A pesar de que sí soy querida y que sí tengo el apoyo de mi familia y el apoyo de varios amigos y amigas, a veces es difícil me he sentido sola. Esa es la mera verdad. Noviembre y diciembre fueron pues prácticamente meses muy difíciles para mi adaptación y más sobre todo ahorita en este año que está comenzando. Estoy trabajando en un call center y no me puedo quejar, ahí no discriminan, pero ahí fue cuando me di cuenta que realmente sí, siempre va a haber algo que nos va a delatar como mujeres trans. ¿Por qué se los digo? Porque me doy cuenta con el trato de la gente. O sea, no he tenido una discriminación como tal, gracias a Dios, aquí, a cualquier lugar donde he ido, inclusive en el metro, en la línea rosa o en cualquier línea donde está implementado el área de mujeres. La verdad, no he tenido una discriminación como tal, gracias a Dios. Pero en el trabajo, ahorita en el training en el que estaba, algunos compañeros hombres cis, desgraciadamente. Luego, luego se nota por el trato, ¿no? Ahora sí que a las chavas sí, sí las saludan de beso, pero a mí al principio sí me saludaban así de beso en la mejilla, pero después pues ya me saludaban así de mano. Entonces, la verdad para mí, pues siempre quise ser tratada como una mujer, ¿no? Y la verdad, este, pues sí, se siente feo, ¿no? Que al final de cuentas la sociedad nunca te va a aceptar así tal y tal y como eres, ¿no? Porque siempre va a haber algo distinto. Y de hecho me dio risa porque la semana pasada, cuando la neta, a mí no me gusta mi trabajo, simplemente lo hago por necesidad, porque desgraciadamente, pues mis papeles todavía siguen a mi nombre anterior y en algunas empresas, pues realmente no aceptan a una mujer trans. Así ya ven que generalmente la sociedad nada más nos ve a nosotras como estilistas, como trabajadoras sexuales, que yo siempre le he dicho son trabajos honestos, pero yo no me veo realizando cualquiera de esas actividades, pero realmente respeto y admiro a las personas que hacen esos trabajos, sobre todo las trabajadoras sexuales, porque se pueden presentar con muchísimos retos. Y la verdad, mi jefe me sorprendió muchísimo porque cuando le estaba explicando la situación del por qué estoy en un call center, prácticamente me dijo, no tienes que decir esto para dar tu opinión o algo así, pero pues al final de cuentas la gente nunca va a comprender cómo vivimos, ¿no? Como comunidad y que es una lucha constante la que tenemos, ¿no? Todos los días de prácticamente salir e ir con la bendición de Dios para que no pase nada malo. Y pues gracias a Dios, en el metro no me ha pasado nada malo. Ahorita pues estoy buscando otro lugar pues donde vivir, un lugar cerca de mi trabajo. Y pues hasta ahorita no me puedo quejar, tengo trabajo, gracias a Dios, no me gusta, pero por algo se empieza, ¿no? Como podrían darse cuenta, pues este es mi mini cuartito. La verdad, este, tengo un techón de dormir, gracias a Dios, pero pues obviamente me encantaría muchísimo trabajar de lo que a mí me gusta, ¿no? Pero pues ya se verá un poquito más adelante. Les digo, gracias a Dios, no me han discriminado, pero también ha habido días en los que he podido sonreír, ¿no? Pero pues gracias a Dios espero seguir contando con el apoyo de mis verdaderos amigos, que ya saben quiénes son ustedes, que neta espero aprecien mi amistad y que a pesar de que yo vivo al otro lado de la ciudad, pues yo sepa que puedo contar con ellos. Y ahorita pues estoy un poquito más tálgica porque como ya se viene mi cumpleaños, para mí es como que un poquito más difícil, ¿no? O sea, que viene mi cumpleaños, pues no voy a estar con mi familia y a pesar de que antes ya no me gustaba celebrar mis cumpleaños con la familia, esta vez sí quiero, esta vez sí voy a extrañar el que tu mamá, que es la única persona que se preocupe por ti, sea la persona que le nazca darte un pastel y celebrarte un año más de vida. Ahora sí que este año para mí, más los que voy a cumplir, pues me hace sentir un poquito mal porque todavía no cumplo mis sueños y me siento frustrada. Y se los juro, o sea, el día de hoy que desperté, lloré y todo por lo mismo, ¿no? De que extrañas esa comodidad. Y sobre todo porque muchas personas piensan que llegamos y se nos abren las puertas así grandes, muchos tienen esa suerte, muchos y muchas tienen esa suerte. Y la verdad que padre, pero pues a mí me tocó el camino difícil, ¿no? Ahora sí que desgraciadamente para la sociedad o para lo que yo quiero, se necesita tener un perfil físico muy cañón. Y bueno, final de cuentas, hay que aprender a aceptar lo poco o lo mucho que tenemos. Hay que aprender a aceptar el hecho de que, pues, algunas veces no se puede obtener lo que uno quiere. Sí se puede trabajar y se puede, le puede echar a uno ganas, pero en algunos casos va a ser un poquito más complicado. Ahorita lo estoy aprendiendo, estoy teniendo unos golpes de vida muy cañones. De verdad, no saben lo difícil que ha sido para mí el darme cuenta de muchísimas cosas, el darme cuenta de las personas que realmente conocía y que al final de cuentas son personas culeras, que simplemente se llevaban contigo por la popularidad, entre comillas, que supuestamente tengo o porque nada más quería ver mi transformación, ¿no? O sea, y es feo darte cuenta de ese tipo de gente y a pesar de eso me siguen hablando como si fueran amigos o amigas mías y míos y digo, wow, o sea, qué valor. Pero pues yo trato de no ser rencorosa. ¿Por qué? Porque si uno vive con rencor, eso uno no puede vivir feliz, contento o contento. Pero bueno, ya se explodió mucho este video. Les digo, no ha sido como que muy fácil el adaptarme a esta gran ciudad, pero pues esperemos que poco a poco vaya cambiando y ya veremos cómo nos va más adelante, sobre todo porque sí, mi plan sigue en pie. Quiero hacer muchísimos videos, inclusive que tengan mayor calidad y pues bueno, ahorita que tengo trabajo, pues ya va a ser un poquito más sencillo el comprar material para presentarles el video que ustedes quieren y si ustedes me lo permiten y si ustedes lo desean, este canal es de ustedes y lo que ustedes quieran, que aquí se vea, aquí se verá sin censura, de verdad. Así que este canal es de ustedes, pónganme en la parte de abajo qué temática quieren que hable. La verdad, esperemos que les guste este año porque vienen cambios muy fuertes, la verdad es que sí. Algo me dice que viene un cambio muy muy fuerte para mí y pues tengo que estar preparada para ello, entonces espérenlo. Vamos a pensar positivamente para que sea algo bueno. Y bueno, con eso terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias a la gente que se sigue suscribiendo. Ya seguimos subiendo, ya llegamos a los mil doscientos setenta. Muchas gracias, de verdad. De verdad, a todas las personas que están suscritas y que ven mi canal, que Dios me los bendiga. Si son creyentes o que el universo los colme de bendiciones, de verdad, porque de verdad, muchísimas gracias. Esperamos que sigamos creciendo. Venga, vamos para arriba. Y en las redes sociales, se las dejé al principio o si no, pues ya se dan en la descripción aquí se encuentran. Y bueno, yo soy Alexandra Gray. Un placer el estar con ustedes y yo les digo aquí un besote. Chao, chao.